Con el lanzamiento de Fuerza de las Sombras, presentamos un evento especial. ¡Duelo sombrío! En este evento, tendrás que completar misiones y recolectar armas ninja para obtener increíbles recompensas. El evento empieza el 10 de enero y termina el 6 de febrero. Durante el evento, completa misiones diarias sencillas para obtener armas ninja. Cada vez que recolectes 3 armas ninja, completarás automáticamente un conjunto de arma ninja. Cuando completes 3 conjuntos de arma ninja, recibirás una recompensa de hito. Estas recompensas serán cada vez más valiosas. Puedes obtener montones de objetos. Y también podrás ganar el premio definitivo, un traje legendario permanente. Además, hay un minijuego de tiempo limitado especial, disponible el fin de semana. Puedes usar las armas ninja del evento. Para luchar contra otros jugadores o amigos. En este minijuego, que es similar a piedra, papel o tijeras. Si compites contra tus oponentes, podrás ganar puntos. Y también tendrás la oportunidad de ganar premios especiales. Como un marco de avatar con temática ninja. Fácil y sencillo. Hay recompensas fabulosas. Esperándote en el evento duelo sombrío. Participa ya.